Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida como siempre a este canal de Medicina Tradicional China. Bueno, pues hoy te voy a enseñar un punto y también una maniobra por si tienes, fíjate, cualquier dolor, contractura, desgarro, parestesia, tendinitis, todo lo que afecte a músculo y tendón lo puedes trabajar desde este punto. ¿Dónde? Porque claro, depende dónde o dependiendo dónde esté ubicado ese desgardo, contractura, tendinitis, tendrás que trabajar un punto u otro. Vamos a verlo, vamos a verlo en este recorrido que te voy a decir. Será el recorrido del canal tendinomuscular de intestino grueso. Se llama tendinomuscular porque afecta a tendón y a músculo. Mira, todo lo que tengas de lo que te he dicho, dolor, desgarro, contractura, tendinitis, en el dedo índice, en todo el dedo índice, todo el dedo índice, esta parte de aquí, del antebrazo, solamente esta parte de aquí. Si lo tienes aquí, ya pertenecería a otro canal y habría que trabajar otros puntos. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, codo, codo en su parte externa y lo que es todo el lateral del brazo, ¿de acuerdo? Todo el lateral del brazo, esta parte del antebrazo que te he dicho, hasta el dedo índice. Luego también hay un síntoma que es, bueno, el hombro congelado. Es decir, que no puedes subir el brazo ni frontalmente ni lateralmente, ¿vale? Hacia atrás, ¿eh? Como hacia atrás, a tocarte la espalda, ya pertenecería a otro canal. Pero si tienes alguno de estos síntomas que te he dicho, puedes trabajar un punto, que es este que te voy a decir a continuación. Con este punto vas a trabajar todo el canal tendinomuscular. ¿Por qué? Porque este canal que afecta a esta parte del cuerpo que te he dicho, empieza en el dedo índice. Y si trabajas ese punto, que está aquí, vas a trabajar todo el canal entero. El punto que te estoy diciendo es el 1 de intestino grueso, ¿eh? El 1 de intestino grueso. Y es el punto ting, que es donde empieza el canal tendinomuscular, ¿eh? Es la partida de ese canal, es el inicio. Mira, ¿dónde está? ¿Ves? Si yo coloco aquí mi mano, el punto estaría en el lado ungueal que está cerca del pulgar, ¿vale? No está al otro lado. El intestino grueso empezaría aquí, ¿vale? A esta parte de aquí te puede doler, ¿vale? Y ya el antebrazo y parte lateral del brazo. Pero pasaría por esta parte. Pero puedes trabajar, si te duele el dedo índice, puedes trabajar este punto. ¿Eh? Y este aquí, justamente aquí donde está pintado el punto rojo, ese es el punto exacto del 1 de intestino grueso. Que es el llamado punto ting, ¿eh? El punto de partida de ese canal tendinomuscular. ¿Cómo puedes trabajarlo? Pues mira, puedes trabajarlo, puedes trabajarlo ahí, con la uña, con la uña, pinzas ahí. ¿Vale? Puedes también hacer masaje. ¿Eh? Puedes hacer masaje. Puedes hacer masaje, puedes clavar la uña. Puedes hacer un masajito para que vaya sangre a esta falange, a esta zona, y sangrarlo, ¿vale? Si eres acupuntor, puedes sangrarlo porque todo el estancamiento va a salir, ¿eh? Va a salir, va a drenarse a través de esas gotitas de sangre que puedan salir. Y otra cosa que puedes hacer, otra cosa que puedes hacer es, si se lo haces a alguien, vas a coger esta falange, así, para que lo veas. Vas a cogerle aquí, ¿eh? Porque la que vas a trabajar es esta, ¿eh? La falange distal, esta que estoy moviendo. ¿Eh? Con una mano le coges así y con la otra vas moviendo esa falange. Si te lo haces a ti mismo, pues no pasa nada. Porque yo a veces también me lo hago. Simplemente cojo esta falange, que es donde empieza, ¿eh? En este dedo, el intestino grueso y voy a llevarla hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba, ¿eh? Voy a hacer una flexión, una extensión. Hacia abajo, hacia arriba, ¿eh? Si te duele, bueno, no hagas tanta fuerza. Arriba, hacia abajo, hacia arriba. Ahora fíjate, lo voy a llevar. Voy a llevar esta falange a un lado y al otro. A un lado, la traigo hacia mí y hacia allá, ¿vale? Aquí y allá. A un lado y al otro. Voy a girar, ¿eh? Así, voy a... Así, ¿ves? Mi mano a un lado, voy girando. Voy girando esa falange. Y voy a trabajar todo el canal tendinomuscular, entero. Ahí. Voy girando. Voy girando. La cojo y voy haciendo también, ¿ves? Es círculos. Ahí. Círculos a un lado, círculos al otro lado. Hay veces que hace un cloc, cruje, es buena señal y nos indica que realmente había un estancamiento, ¿vale? Y luego puedo volver a hacerlo. Otra vez, abajo, arriba, a un lado, al otro. Torsión, giros. Entonces, para terminar, lo que voy a hacer es pinzar los laterales del dedo. Pinzo. Fíjate, pinzo los laterales. Al llegar al puntotín, aprieto y tiro, ¿vale? Aprieto y tiro. Esto lo hago varias veces. Varias veces. Vuelvo a repetirlo, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Empiezo con la parte, ¿eh? La parte, si me duele el brazo izquierdo, pues trabajo el brazo izquierdo, ¿vale? Aquí puedo trabajar también luego el derecho. Ahí. Si es este duelo, es este dedo el que me duele, que no me lo puedo trabajar, pues trabajo el otro, ¿vale? Es una parte de una técnica, que es la técnica tendinomuscular, ¿vale? Si te interesa esta técnica, bueno, tengo en los enlaces, creo que tengo el curso, cómo trabajar cualquier dolor tendinomuscular. Hay un libro también al respecto. Bueno, pues nada más. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí, que seas muy feliz y te mando un fuerte abrazo.